Lo mejor de dos mundos, lo mejor de dos razas. Holstein por Chir Lechero, Girolando F1+, es la mejor opción para producir leche en el trópico. Por la rusticidad y producción de las donadoras Chir Lechero, de Pecuaria Brazuca. Por la alta producción de leche del Holstein, porque usamos Semin Holstein Sexado Hembra, con lo que producimos de un 85 a un 90% de hembras. Por la producción de leche con betacaseína A2A2. Girolando F1+, de Pecuaria Brazuca, es la mejor opción para producir leche en el trópico.